Tres, dos, uno, cero. Bueno, los primeros recuerdos que tengo de juntarme con Rafa fue de intercambiar música, libros, la música que nos gustaba en común, básicamente música electrónica europea, libros de ciencia ficción, recuerdo. Yo en 1995 conocí a Héctor Aguilar, en esa época yo era parte de la banda Mantisa y él venía de militar en una banda de thrash metal llamada Infidel y tenía un proyecto llamado Lluvia Ásida. Y creo que la primera vez que nos juntamos en serio y nos planteamos hacer música, nos juntamos y grabamos inmediatamente. Fue algo espontáneo y dio inicio a un largo proceso que llevamos con Rafa de tratar de registrar todo lo que hacemos. En esos primeros tiempos recuerdo que estábamos muy poco armados en términos de máquinas que pudiéramos ocupar para hacer música. Lo que sí teníamos era una idea general y clara de lo que queríamos hacer en ese tiempo, que era básicamente emular a las bandas que nos gustaban de Europa. En esa época nuestro equipamiento era más bien precario. Teníamos algunos teclados, un secuenciador a disquetera, un sampler Casio, prácticamente un juguete, pero al cual le sacamos mucho provecho. Queríamos hacer Electro Body Music en ese tiempo. Y bueno, en algunas ocasiones no se haría y en otras no se haría muy blandengue. Pero la idea estaba y era, bueno, básicamente el sonido que podíamos aspirar con los teclados de juguete que veníamos. Y la manera más profesional, podríamos llamarlo, de decir en que nos grabábamos eran cintas de cromo, o sea, en un equipo Sony y unas cintas de cromo. ¿Qué recuerdo? Yo era el productor ejecutivo de un sello discográfico local. Había muchas, muchas pegas administrativas de buscar fondos, de hablar con los dueños de los estudios de grabación. Era una época en que se grababa con cinta. La gente que hace música ahora quizás ni entiende de lo que se está hablando. Se pagaba por hora, entonces era muy limitado. Tú no tienes todo el tiempo al mundo para hacer lo que tú quieres. Grabamos en el estudio 340 de Punta Arenas, que en esa época era manejado por el ingeniero de sonido Héctor Sepúlveda, con la asistencia de nuestro amigo Patricio Ulloa. En general fue una experiencia satisfactoria, aunque a veces estábamos bastante apretados de tiempo y como se cobraba por hora, no había mucho tiempo de experimentar en el estudio. Nosotros teníamos que traer más o menos armado lo que queríamos grabar. Así que los siguientes discos de Yubiasia no se grabaron nunca más en un estudio de grabación. Bueno, las primeras impresiones al llegar a un estudio, podríamos llamarlo profesional, no sé, porque tenía todas las máquinas que se necesitaban para grabar profesionalmente en esa época, fue de una completa ignorancia. O sea, yo por lo menos no tenía idea de lo que pasaba ahí, qué hacían, cómo grababan, qué movían, qué pedían, muteaban o no muteaban, no tenía la más absoluta idea. Yo estaba como embobado, porque estaba como en limbo musical, o sea, ni siquiera musical, porque en esa época como que yo renegaba un poco de la música. Pero recuerdo que es muy curioso sí, o sea, preguntábamos y preguntaba qué estaba pasando, por qué suena esto así, o sea, no me gusta esto. Recuerdo también el tiempo, el tiempo era apremiante en el estudio, una hueá que hicimos una sola vez y no la volvimos a repetir, porque realmente eso coarta mucho la libertad de artística, o sea, y con la presión del tiempo en el estudio, es la hueá más aberrante que le podía pasar a un artista. Entonces Simulación fue un disco que fue producto de sus condiciones materiales y que debido al talento de la gente que estaba indiscuida en esto, es que salió una buena obra. A pesar de todo lo que había en contra para grabar un disco, salió bueno. Yo pienso en Simulación y pienso en un buen disco. Lo primero es decir eso. Es el primer disco que yo voy a hacer, pero es un disco bueno. Simulación también tiene que ver con lo que nos unió con Héctor cuando nos conocimos, que fue nuestro gusto común por el cine y la literatura de ciencia ficción, principalmente de tipo distópica. Bueno, básicamente eran temas de ciencia ficción, o sea, eran cosas basadas en la literatura y también en la cinemática, o sea, en el cine. Recuerdo de que una de las primeras películas que vimos juntos fue una llamada Cuando el destino nos alcance, cuyo título original es Soylent Green, protagonizada por Charlton Heston, que transcurre en un mundo sobrepoblado en donde una corporación alimenta a la población con galletas hechas con cadáveres humanos. Recuerdo que nos causó mucho impacto en esa historia y compusimos un tema llamado Sol Verde que se transformó en el tema que abre el disco simulación. Hola, hola, hola. Soledad Green Fue un disco que se tocó en vivo, a mí me tocó ir a locales, a buscar lugares para que ellos tocaron. Y me acuerdo cuando se lanzó Simulación, un público totalmente que no tenía idea de lo que estaban escuchando, no sabían. Recuerdo que el ambiente era el ambiente de un pub, más bien ochentero, de sonido ochentero. Nosotros llegábamos con estos teclados y todo, y la gente se veía bastante interesada en lo que hacíamos. Porque el sonido que nosotros estábamos planteando en ese tiempo era un sonido bastante duro, en vivo sonaba muy duro. Y la gente que estaba acostumbrada más bien a un tecno cercano a, no sé, a Depeche Maudo. Era como el más osado que podían haber escuchado el público que estaba ahí. Y sí, recuerdo vivamente el primer concierto en el Barbados, en un local que quedaba ahí en Avenida España. Yo estaba en el público. Y en realidad fue interesante porque fue una irrupción de una música diferente en un espacio que más bien se atribuía como a la trova o al rock, en el sentido más carónico del término. Entonces me acuerdo que Rafa en aquel momento dijo, piensen en los sonidos que generan las máquinas, no van a... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Tocamos en forma, lo hicimos bien, tocamos un cór de los prisioneros y a la gente le gustó bastante, fue buena la experiencia yo creo que si no hubiera sido buena no lo hubiéramos ido pero estuvo bien Simulación primero fue editado en formato cassette no fueron muchas copias fueron 100 fueron editadas en conjunto con el sello Arihan Records en el cual nosotros militábamos en esa época el sello Arihan Records las novedades todavía circulaban a paso de portuga en los días inmediatamente anteriores a la llegada de internet que el debut de lluvia ácida se había tardado apenas un año en llegar a Lima después obra de Leonardo Bacterio el fallecido frontman de Insumisión quien teniendo el cassette en sus manos lo reseñó para Caleta la legendaria revista alternativa de música en los 90's Leonardo no se limitó a reseñar el disco sino que además estableció un puente de colaboraciones con las bandas electrónicas underground chilenas de la época por llamarlas de alguna manera lo que se tradujo en la recopilación infamia de grupos electro a ambos lados de la frontera de Tacna y Erika y en el split maquinaciones precisamente entre Insumisión y Lluvia Ácida comparte conmigo los frutos del trabajo en específico el disco Simulación que es el tema que un poco convoca tiene unos fuertes guiños a la literatura de ciencia ficción especialmente un autor que es entrañable que ha sido resucitado o rescatado más bien en los últimos años que es Hugo Correa un escritor de ciencia ficción chileno que era muy respetado por los grandes de la ciencia ficción aunque era en su propia generación se sentía invisibilizado con un tema que se llama Los Títeres hay un homenaje al escritor chileno Hugo Correa parafaseando el título de uno de sus libros llamado Los Títeres 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 Música ¿Qué es lo que se ha hecho con el toque, las referencias, por ejemplo, a Lovecraft? Y por supuesto hay un giro Lovecraftiano, porque Lovecraft también es parte de una referencialidad desde lo esotérico, lo monstruoso y lo tenebroso, con algunos tópicos del fin del mundo como la Antáctica. La pasión de Héctor Aguilar y Rafael Choukelaff por la cultura sci-fi y el horror cósmico. Desde Sol Verde, inspirada en la clásica película Soylent Ring de 1973, hasta Marginalia, donde aflora la impronta de Howard Philip Dobcraft en la frase final, porque cuando ellos retornen hasta la muerte morirá, pasando por Hypnos, un instrumental nacido de la lectura del homónimo relato corto que el célebre mirófago de Providence publicase en 1923. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pкойados en el pueblo, tenemos aquí. No solamente fue nuestro primer disco, también fue el primer trabajo musical en Magallanes y en la Patagonia que abordó el sonido electrónico industrial. Y no es porque lo diga yo ni lo diga Rafa, sino que porque lo han dicho periodistas y lo han dicho gente que tiene que ver con la divulgación de la historia de la música magallana, que es un disco icónico porque es el primer disco de música electrónica que se grabó en nuestra ciudad y en nuestra región. Y en ese contexto aparece Simulación, que es un cassette que para mí fue súper importante porque me hizo entender eso, que en el fondo desde aquí igual se podía hacer música electrónica y fue súper inspirador en ese sentido. Creo que lo que hizo Rafa con Nego en ese contexto como de año, que principalmente era mucha música, bandas de poder, rock en general, bandas como bajo batería y guitarra, fue como ir en contra de la corriente, sonoridades y de ritmo. Simulación tiene muchos elementos que yo siento que son hoy día como una especie de trabajo atemporal. La verdad es que es un disco súper futurista, industrial, sin pop. Un disco que tiene melodías intrigantes, letras súper buenas. Yo siempre lo escucho porque me gusta mucho la música electrónica en los años 90 y la verdad es que este disco de lluvia ácida siempre me tenía la intriga de escuchar su primer disco porque era obviamente el año 96 y realmente uno de los discos que está ahí de cabecera generalmente en mis playlists y la verdad es que yo creo que es uno de los discos más importantes de la música electrónica chilena viniendo desde Magallanes. Me parece que es un disco memorable en términos especialmente de significar esta chispa inicial, a esta especie de Big Bang, que va a ser el surgimiento de todo este universo en expansión, de lluvia ácida con quienes compartimos esta idea respecto del sonido, respecto de estas temáticas de ciencia ficción, de terror, de lo autóctono, de cruza de cultura. Así que nada, es un disco ahí que me viene a recordar pero al mismo tiempo a abrir portales hacia el futuro. No sé si alguna vez alguien se haya animado a escribir la historia del técnico industrial latinoamericano y afín. Si fuera así, la breve pero creativamente opresiva y experimentalmente ominosa jornada de simulación debe contarse entre las pioneras del género en toda la región. El primer eslabón o el primer escalón de una larga carrera. Por lo tanto, eso ya es un hito. Para la época y para los equipos que teníamos, o sea, yo encuentro que es un disco bastante aceptable, podemos llamarlo para hacer el debut. Yo creo que este disco tiene más que ver con estos días que estamos viviendo actualmente, en el siglo XXI, que con finales del siglo XX. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.